tendrá a su disposición por un año una camioneta Jaguar Gold Center patrocinador otorga a la feliz ganadora una boya de alta gama 100% italiana tratamientos estéticos corporales en Sergio Rada por un año avaluado en 15 millones de pesos Vizcarra otorga una pieza única diseñada exclusivamente con miles de cristales con pasión y dedicación para hacer brillar más que nunca en nuestra reina Buloba les entrega un reloj con valor de 15 millones de pesos ¿Usted dan a nivel nacional? ¿Usted hará la reina en su año de reinado en cualquiera de sus sedes? Lawyers de la Espriella presentará sus servicios a la reina en todo el año de reinado Y obviamente, ¿no? El derecho de ir a Miss Universe y todo su vestuario Bueno, ahora sí A la decisión Nos entregan el sobre, ya el jurado tomó la decisión, viene en camino Estamos a pocos segundos de saber quién es Miss Universe Colombia 2020 Antes de conocer a la nueva representante para Miss Universe Queremos mandarles un mensaje muy especial a la gente de San Andrés Los llevamos en nuestro corazón en esos momentos tan difíciles Vamos a conocer, aquí tengo el sobre La segunda finalista La segunda finalista Es Miss Santander Laura Lamos Lato de Ackermann Nos acompaña Para ponerle la banda y las flores A la segunda finalista ¿Qué momento? ¿Qué pensión? Sebas Momento decisivo esta noche Lo que estábamos esperando La nueva Miss Universe Colombia 2020 Es Mínio León Mínio León Mínio León Mínio León Entre Natalia Ackermann y Catriona Gray Miss Universe 2018 A coronar a la nueva Miss Universe Colombia ¡Gracias! ¡Miss Bolívar en su primera pasarela como Miss Universe Colombia!